Son muy juguetados, ¿sabes? Si parece que se... Solo son muy juguetados los locos Que se... Que se... Que se la van los dientes a todos los días De los cuidados que los tienes, ¿no? Te has tirado de ellos Nunca, ¿tú estás a la feo ahí? Te has tirado de aquí Ahí, muy bien, muy bien A ver, cógela, cógela Sí, sí, tírasela otra vez Y la coge ¡Ay! ¡Joder! Tírasela ya Para que haga el vídeo Tírasela, tírasela Toma, para aquí ¡Toma! Otra vez Parca Territorio, no ha hecho ni una Pero bueno ¡Gracias!